Bienvenida bebé Sorpresas divertidas Hola superfan Mira que cosita acaba de llegar Esta muñeca es un modelo newborn, es una bebé recién nacida a la que quiero llamar Emma, y es que Emma es uno de mis nombres favoritos para chica y es que esta muñeca que es una niña también se puede presentar en formato niño, pero yo la tengo en formato niña, así que la he llamado Emma no sé que nombre le pondría si fuera niño ¿Qué nombre le pondrías tú? Bueno, en cualquier caso hoy voy a estar jugando con Emma que es la recién nacida del canal y es una muñeca super interesante ¿Sabes por qué? Porque es un modelo de muñeca en tamaño real de recién nacido, mide 50 cm es super grande y se utiliza para formación en cursos para preparación de médicos, enfermeras incluso para futuras mamis y futuros papis, así que es un modelo de muñeca que me encantó y quise traer aquí para enseñarte así que hoy toca darle un buen recibimiento a mi newborn poniéndole sus primeras prendas le voy a hacer la primera puesta la voy a vestir toda bonita y le voy a preparar una pañalera para que no me falte de nada fíjate que pese a que no es un bebé reborn la escultura de la muñeca es super realista tiene una carita de recién nacida increíble con los ojos hinchados tiene un montón de arruguitas y los detalles de los pies y las uñas están super bien hechos bueno, voy a ponerle este vestidito que como está haciendo mucho calor pues es así, sin mangas o de una manga muy cortita creo que le quedará estupendo porque es su talla a ver, esto es talla newborn que serían unos 50 cm así que vamos a ver como le queda vaya, el último botón no he podido abrochárselo porque tiene el cuello super ancho pero le queda monísimo el vestido ¿a qué sí? es de buitos y se ve como muy elegante vale, ahora voy a ponerle las braguitas que bueno, pese a que ella ya lleva pañal pues esto en realidad funciona como un cubre pañal se le llama así más que braguitas esto va de conjunto con el mismo vestido así que es como parte de la prenda ¿vale? y después, más que nada por si se levanta el vestidito que en vez de verse el pañal se vea esto queda como más bonito vale, Emma ya casi está lista me faltan algunos detalles tengo esta chaquetita tipo tonera que me parece adorable lo que pasa es que ahora mismo hace mucho calor me da esta cosa ponérsela pero quiero ver como le queda me gusta que la muñeca sea toda entera de vinilo porque puedo sentarla así no tiene esas posturas tan realistas como con el cuerpo blandito pero para jugar es mucho mejor la verdad incluso para bañarla a ver, así te voy a poner el cuello del vestido por fuera pues definitivamente sí la ropita talla newborn recién nacido es justo su medida vamos a abrochar un botoncito ¡qué cosita! ¿qué más le falta, Emma? pues mira, un lacito ¿qué te parece este? se lo voy a poner a un lado me encantan los lacitos si a mí me quedaran igual de bien que a las muñecas los llevaría todos los días y para esos piecitos descalzos unos zapatos yo tengo estos que son para reborn pero no sé igual podría ir sin zapatitos también o con unos calcetines porque como es una recién nacida no anda o sea, no los necesita para caminar a ver, con cuidadito ya sabéis que me encanta tratar a mis muñecas con mucho mimo Emma ya estás lista uy, me parece a mí que Emma tiene sueño ¿verdad que sí, chiquitina? bien, pues voy a acostarla mientras le preparo el bolso cambiador ¡ay! si casi no cabes en esta camita ¡ay, súper fan! esta muñequita es súper dulce ¡qué bonita! bueno, ahora sí ha llegado el momento de preparar el bolso cambiador o pañalera porque necesito tener esto listo por si quiero salir a dar un paseo o lo que sea necesito tener una bolsa siempre lista para Emma lo primero que le voy a poner es este cambiador esto es un cambiador portátil para bebés bueno, este es para muñecas y tiene una tela que se puede mojar o sea, se puede ensuciar y lavar muy fácilmente lo bueno de esto es que si lo pones en cualquier superficie donde vayas a cambiar a tu bebé pues no entra en contacto con lo que haya ¿no? pues si es un cambiador de un baño público por ejemplo o es una cama pues no ensucias no te ensucias está muy bien luego voy a poner una esponjita y es que sí súper fan me encanta pensar en las cosas del aseo porque es algo que me ha pasado tanto con mis bebés con mis hijos que cuando juego con muñecas pues también lo hago así que una esponjita además nuestras muñecas se pueden ensuciar en cualquier sitio es súper práctico llevar una esponja que puedas humedecer con un poco de agua y limpiar bien el vinilo esta por cierto es súper suave tiene un tacto de toalla sigo en la línea del aseo y no puede faltar por lo menos un pañal de recambio este está ya recién nacido pero a este tipo de muñecas una talla más también les vendría bien ahora vamos con la comida en este caso Emma pues toma biberón así que lo que me llevo es un biberón vacío ¿ves? no tiene nada dentro y en un botecito aparte me llevo la leche en polvo para mezclársela con agua pues allá donde estemos así de esta forma esto no se estropea lo bueno de estos botecitos es que los puedo juntar y me ocupan muy poco espacio fíjate me encanta a la hora de comer necesitaré un babero ella es muy chiquitina así que creo que un babero grande como tal no es necesario solo para tomar leche y por eso le pongo esta especie de pañuelito que también serviría para las babitas a la hora de comer necesito sí, sí, sí ya sé soy una obsesionada del aseo pero necesitaré un paño porque si se me cae la leche el agua lo que sea y se ensucia Emma pues tengo este pañito de gasa de algodón para limpiarla hola campaña ¿qué soy? ah otra cosa está haciendo mucho calor y los bebés tienen la piel súper súper sensible así que yo traigo crema esta es una crema solar para bebés en realidad a las muñecas no les hace falta la crema solar lo que sí debes vigilar siempre es de no exponerla mucho rato al sol pues aunque las muñecas no tengan la piel como nosotros el vinilo con el que están hechas puede estropearse de todas formas a mí me encanta jugar a ponerles crema como nunca se sabe qué puede pasar con un bebé pues hay que llevar ropa de recambio yo le traigo un body porque está haciendo mucho calor dudo que se manche mucho la ropa porque solo traigo leche en polvo un body mínimo es lo que yo quiero tener en un bolso cambiador para mis bebés para muñecas o rebones y esto te saca de un apuro estoy hablando de que hace mucho calor pero cuando los bebés se duermen pueden coger un poquito de frío así que yo siempre llevo una mantita conmigo por si acaso pues debo taparla un poco esta mantita es muy fina no da mucho calor y es muy suave me encanta y por último el tema de los chupetes pues es que algunos bebés llevan chupetes otros no actualmente Emma no quiere chupete bueno básicamente porque es una muñeca que tiene la boca cerrada y porque no tiene ningún imán dentro para ponerle un chupete pero a mi me encanta jugar con chupetes así que yo me los traigo por si acaso imagínate que en un día de estos pues ella quiere uno pues yo los tengo preparados a mi me gusta guardar los chupetes en esta cajita para que no se pierdan y me caben dos mira aquí tengo uno y voy a poner el otro aquí así y al otro lado voy a poner la cadenita es larga esto mola un montón lo compré hace muchísimo creo que ya ni venden estos modelos y lo he utilizado muchísimo para jugar esto se puede colgar incluso del carrito o de al lado del bolso o lo puedes meter dentro bueno yo creo que ya tengo todo lo básico para llevar en el bolso cambiador de mi newborn Emma ahora voy a meterlo todo dentro a ver como organizo esto bien bueno vamos a ir por orden un poco uy cuantas cosas voy a poner primero el cambiador lo siguiente el pañal ahora la esponjita para lavarla bien seguido de la mantita la voy a poner así para que separe un poco las cositas de aseo del resto aquí voy a poner el paño para la hora de comer la ropita de recambio el pañuelito para la leche o las babas y ahora los chupetes y el biberón porque no contiene nada de líquido pero si tuviera agua o algún tipo de líquido no lo mezclaría con el resto de cosas porque se podría salir y mancharlo todo así que pongo esto y ya está la crema la voy a poner fuera ya verás la voy a poner en uno de estos compartimentos laterales que ya están para esas cosas vale así me aseguro que nada se mancha oh mira que bonita con las ovejitas por delante y ovejitas por detrás bueno chiquitina ya lo tengo todo listo para empezar a jugar contigo tengo muchísimas ganas de hacer un montón de vídeos y aventuras con Emma si tú también quieres verlos suscríbete para no perdértelos y dale un buen like a este vídeo si te ha gustado mi nueva newborn la bebé recién nacida Emma te quiero muchísimo adiós adiós hey ¿dónde vas tan rápido? creo que todavía no te he contado lo maravillosos que son los nadulines estos pequeños seres de fantasía son exclusivos del canal sorpresas divertidas y te enseñan cómo cuidar de la naturaleza amarla y respetarla a través de su videojuego su cuento o ellos mismos en la página web si si en sorpresas divertidas punto com tienes toda la información ahora si ya puedes irte a través de su videojuego